Gracias. Muchísimas gracias. A ver, si vienen ahora y me colocan el micrófono, le agradezco. Acabo ya mi actuación. Espero sea del agrado de todos ustedes. Muchas felicidades. Agustín Navarro, de verdad que va a tener éxito, porque tiene muchos, muchos amigos. Y nosotros, los artistas, tenemos que ser millonarios en amigos, aunque no tengamos dinero, pero si nosotros vamos a hacer una gala y no viene nadie, nos hundimos. Entonces, él tiene, como yo, la felicidad de tener muchos, muchos amigos, pero de verdad, de lo bueno, porque hay amigos y amigos. Pues, nada, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias por esos aplausos. Gracias. No llores por mí, Argentina. ¿Sí o no? No llores por mí, Argentina. No llores por mí, Argentina. Será difícil de comprender Que a pesar de estar hoy aquí Soy del pueblo y jamás No podré olvidar Debéis creerme Mis ojos son Solamente un disfraz Un juego Y es Nada más Las reglas El ceremonial Tenía que aceptarlo Debí cambiar Y dejar de vivir En lo gris Siempre tras la ventana Sin lugar bajo el sol Busque ser libre Pero jamás Dejaré de soñar Y solo podré Compartir La fe Que queráis Conseguir No llores por mí Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Te la bendito Te la bendito Ayer no te alejes Te necesito Jamás podré Ambiciones 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 Mentiras Dijeron En mí En mí Mi lugar Vuestro es Por vosotros Luché Yo solo quiero Sentirnos muy cerca Poder intentar Abrir mi ventana Y saber Y saber Que nunca Me vais A olvidar Vos llores por mí Argentina Oh llores por mí Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Mi vida entera Te la dedico Más no te alejes Te necesito Que podré decir Para Con venceros De mi verdad Si aún Queremos dudar Mirad Mis ojos Como lloran Te amo 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 Que podré Gracias por ver el video.